muchas cosas han ocurrido en estos días desde la última vez que conversamos hace solo siete días parece que fuera mucho más este y yo quisiera referirme a algunos de ellos no sin antes decirle que hoy uno de esos días que ellos siempre cada año caigo en cuenta que llega 11 de agosto otro día con más tiempo les cuento todos los eventos que me han pasado a lo largo de mi vida a la zona que marcó mi vida desde que yo era muy chiquitita yo llegaba a mi casa lo vivía con mi abuela mi mamá mis hermanas y yo en casa de mi abuela y yo mis hermanas corrían al jardín yo me sentaba en las piernas de mi abuelita y ella me contaba toda su vida porque ya está muy chiquita y tuvo una relación muy especial con su abuelo eduardo blanco autor venezolano mucha gente lo conoce por una de sus obras y él amaba a su familia y mi abuela era su adoración entonces ella me contó desde que yo era muy chiquita toda la vida de armando su hermano menor armando allá en el castillo de puerto cabello y su mamá lo logró bueno lo soltaron y su mamá lo logró sacar de Venezuela su mamá ya había muerto cuando era muy chiquito y él estaba estudiando derecho en parís cuando se monta la invasión del falque y él dice si mis amigos están allá sacrificándose por Venezuela yo no puedo estar aquí como en parís se monta en el falque y un 11 de agosto llegaron a su mamá a Cumaná y él se baja del falque con la bandera de Venezuela en la mano y muere de un tiro en la cabeza cada vez que voy a Cumaná y mi bisabuelo que perdón mi abuelo que que nos inspiró a todos a luchar por la libertad de Venezuela hoy es una gran lección en estos días también han ocurrido cosas muy dolorosas no quiero dejar de arrancar mencionando me acaba de llegar una información sólidamente indignante la hija de Rubén González y además es coordinadora de la injusta condena de mi padre Rubén González siguen violando nuestros derechos un gobierno régimen indolente opresor y criminal no nos van a detener sindical de Guayana que durante años ha denunciado los atropellos de este régimen contra todos los trabajadores de Venezuela que fue detenido cuando iba de Caracas de una protesta de trabajadores a Ciudad Guayana y fue detenido en un alcabal y nos están acusando de de faltarle el respeto al sentinela y a las fuerzas armadas imagínense ustedes un líder sindical que por defender los derechos de los trabajadores es juzgado en un tribunal militar y hablando de cárceles y de militares yo quiero empezar como les decía haciendo un recuento de algunas noticias de estos días que son tremendamente preocupantes tienen que ver obviamente con la tortura la violación de los derechos humanos de los familiares de varios presos políticos civiles y militares porque están ya mostrando síntomas de tener el COVID y no están siendo atendidos en la cárcel en donde se encuentran el caso de los policías metropolitanos en particular Erasmo Bolívar tiene 17 años presos Erasmo Bolívar desesperados porque se niegan a trasladarlo al hospital el caso de Luis Martínez Daza en el helicoide el caso de José Luis Santa María la situación de José Luis tiene 5 años presos está en Ramo Verde una persona que ha sufrido hepatitis no se tienen cuadros que hacen aún más riesgoso el contagio con el virus el coronel Miguel Castillo Cedeno que es hipertenso tiene 66 años está en Ramo Verde el capitán de Navigo Luis Humberto de la Azul calabozos del Vigesim el centro de tortura que tiene el Vigesim en Boleita donde ya se han se ha filtrado una información de que hay 121 presos con síntomas de COVID-19 y se niegan a darle atención a algunos esto es esto es condenar a estas personas en muchos casos a la muerte dentro de estos centros de tortura y las familias con justa razón desesperadas alzando su voz vasco de la zona vasco de la costa que no quiero dejar de mencionar a su hermana Ana María una amiga que que respeto y estimo además por su constancia su pasión de nunca callarse defendiendo a su hermano adicionalmente debo decirte que ha sido una semana muy triste para nosotros realmente es muy triste varias varios familiares de miembros del estado de Suátegui Arelis Millán dejando cuatro hijos apenas ingresó al hospital pues estuvieron y falleció el caso de Pedro José Santoyo papá de un coordinador de 20 la coordinación estatal de 20 la suerte no sé santuario el yo ni rafael tovar sobrino de nuestra coordinadora del estado apure nadie nota Raimundo García cuñado de irayla velázquez dolor de perder seres queridos o deber padecer las pésimas condiciones en que están siendo atendidos mis palabras de profunda solidaridad de afecto de nuestras oraciones y desde luego la la indignación de un sistema absolutamente criminal que no ha llegado a estos extremos dicho esto pensé mucho antes de compartir esta comunicación que recibí con con usted muy doloroso muy indignante pero lo voy a hacer llego por facebook es una persona que está dentro de los campamentos que existen en Apure para los migrantes venezolanos que regresan al país de nuevo son como como hemos denunciado durante toda esta semana son campos de concentración escuchen lo que me dice esta persona espero que esté bien le escribo por acá ya que soy una de las personas que los viajes a nuestros estados ya de verdad nos queremos ir de acá hay niños y mujeres embarazadas de que corren más riesgo que cualquier enfermedad ya que el agua cae a agua de río para poder tomar es un proceso porque tenemos que pedir agua a las bodegas porque a veces y queda a veces comida y se la llevan en vez de repartir a las personas que quedan con hambre los baños son dos nada más es cual es solo para uso de aseo y muchas personas para dos baños nada más para bañarnos tenemos que bañarnos con el agua que trae una cisterna de agua del río y la colocan el otra cisterna que está aquí abandonada y oxidada la llenan para después bañar en muchas personas le ha producido ronchas de agua el agua los niños se deshidratan de tantos días con diarrea no hay suero ni nada hemos pedido que ya nos trasladen a nuestros estados ya que acá no estamos cumpliendo el aislamiento como se debe somos más de 700 personas que por no contar con médicos acá una chica duró varios días mal no fue atendido tuvo un aborto por no tener la atención necesaria esto es un grito desesperado de venezolanos que primero tuvieron que huir de su país para subsistir que se encontraron con la situación de la pandemia en países vecinos muchos entran cruel e inhumano y olatorio de la dignidad y de los derechos de cualquier ser humano esto está ocurriendo en Venezuela los amenazan y los persiguen para que nada se sepa es nuestra obligación que cada venezolano sepamos lo que están viviendo los migrantes en la frontera y que esta voz llegue y ser y no hay excusa de que es difícil, claro que es difícil pero hay que hacer lo imposible lo necesario, lo indispensable pero esto hay que pararlo